bueno chicos seguimos con gamer hispanos en misiones de mostrante generation g5 de argenteo vale vamos a estar con lance y verser que pero conceda la conexión salud en chicos las salutaciones vale vamos a hacer el g5 ya lo habéis puesto vosotros y un todoria un todoria bueno no sé cómo llamarlo ya venga voy a comer no hace falta comer seguro no no lo sé el argentino y un todoria es si un argentino y un todoria de dragon ball vale asi le llaman a las ruas si es que tiene los brazos igual si si es verdad tiene los brazos yo que le estaba diciendo osho vos soy yogui cocainomano no si eso es odio por el color y por los brazos buen punto suena mejor que yogui cocainomano voy voy venga chicos no es que llegue la ultima misión ya porque ya es tarde y mañana tengo que hacer cosas y son las cuatro y media yo mañana di todo lo que sea argenteo g5 argenteo g5 después ya es la ex que es mas difícil pero es que mi madre es que no llama ni al médico yo llama al médico si después pongamos el nivel x es broma lo intentamos esa noche si pero el x ya lo ha sido vosotros si querais yo me tengo que ir ya ah es aqui en el pilaculo sagrado aqui no hay trampas wow chicos ahora me piden ya voy ya voy si si ya lo ha sido si ya lo ha sido listo vamos pues vamos pues hay que matar rapido al argentino antes de que llegue el hogar es que felicidad chicos jóvenes voy a tener ahora que me voy a hacer un gameplay tío es que no puedo no puedo y que ha pasado a vosotros ese ese de odoria vale vale ufff joder tío no estoy pensando en mucho que nuestra cazadora especial esta ya se esta calentando el agua se esta calentando listo yo tengo que ir a la barra de estilo valiente bien que hermosa esta gran espada digo esta espada y escudo en sombra dormido 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 bombas 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 ya esta la lloren mas ya esta la ha hecho nadie trajo bombas no no te traigo ni una yo tengo bombas tengo bombas no 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 bombas has hecho bombas mismo modo ok como me dio en el aire como me dio en el aire como me dio en el aire cuidadero tío buena noche cuidado con esto no me dio no me dio no me dio bien bien que chuleo una buena lanza tenemos unas buenas casadoras no yo que estoy distraido esta me hizo bien con ataque de ansiedad o yo que se que solía pero ya esta dando la medicacion mi hermana a ver por lo joven que es tío cuidado 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 uy lo paralizaron voy por la cola voy por la cola voy por la cola vale 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 ya me queda poco para montarse eh si seguramente que barbaros ese como ese counter la monté la monté la monté la monté yo también estoy deportando claro claro esa monta atento pero eran muchos mejores golpes ahora y me ha quedado distraído ahí se volvió que no tengo atajones entre ellos en esta arma en esta arma buena 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 uuuh uuh uuh socorro a ver si le he curado con toda la cola en todo Doria y abrimos dos Doria ah pues mira me queda mucho andar que el cuba es como el pablo un montón de es que no lo dejo bueno Doria que hago que hago la veja está en el obeso en el microondas en el microondas ya la denme chance a fi, lo amo nada mas que el cazador ahí paraliza el ponganle barriles ponganle barriles no tiene barriles yo no se le voy a dar con arte de caceriento tengo bomba, bomba aparte ponsela sal, ponsela pero que hace ese tío, pero no he dicho que tengo bombas al mismo modo tío dos segundos ah tío bueno me carbeo el cuerpo del Nagakuba es que esto espero que sea rápido si no mañana repetimos un gameplay es que ahora mismo esta bien mi sobrina con la ataca de ansiedad yo que se pelaje negro ay necesito carbearlo yo y yo no me he cuidado del pelaje negro yo lo paralizo venga voy a progresarlo ah vallero uuuu cuidado al peserque corrate al peserque nooo me va a matar me va a matar ya te curo gracias ya 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 lo corro yo cuidado la doria la monté, la monté, la monté corra eso si quieres preparad mucho que me caiga la monté la monté buena 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 si tiene paralisis yo yo el sol el sol a caballo de rey claro es un clásico ese ya Cuidado, cuidado Cuidado Me dio, me dio El culazo de todo el día Yo queda un poco más, espérate Es un saborecho, saborecho, saborecho Nada Gente de México Estoy jugando, ¿qué pasa? Estoy desde antes jugando Le queda un poco Bueno, un momento Ya, ya, le queda un poco Ouch Ya, ya, le queda un poco Cuidado, cuidado Bueno, me pongo aquí más cerca Pero es que se coge amigo Un poco, por lo menos Es que me ha alejado un poco Vamos, vamos, vamos Playzado, playzado No sé, pero sé que lo hizo Muchas gracias Lo siento, Lams Queda atento, mira Ah, murió, murió Cuidado Pongan, no tienen bombas de humo, ¿no? Ok, señores Ahorita, es que empiezo Lo bueno Sí Porque es una radio más fuerte Es como si fuera el Eh, ¿quién tiene? Pero con vida reducida ¿Tienes placa de hielo, Berserker? Ah, no, placa, ah, no, pongo Pongo, vale, vale Vale, vale Creí que era placa de hielo Voy a coger munición de balichas Voy a dispararle balichas A la narcuda argentina ¿Vale? Espérate Espero que se oiga bien, tío ¿Soy bien, vivo? Sí, claro Fuerte, claro Vale, mejor para gameplay Atento Voy a prepararme para Wow, bien Un solo tres, tres cortes Prepárense bien ahora, chicos Un momento Ahí viene camino Viene camino Acá, tres, dos, uno Vale, le voy a disparar balichas de aquí ¿Vale? Atento ¿Cómo era esto? A la empaque ¿Cómo he fallado? Vamos muy bien No hay ninguna muerte He hecho fallando todos los disparos de balichas, tío Cuidado Atento Atento Vale, atento chicos Misión de G-5 Dos argentinos y un Dodoria Adiós, 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 adiós ¿Qué pasó? No, mataron al balichas Balistero Ya termino Cuidado, cuidado Yo tengo la culpa de todo ahora Dos argentinos y un Dodoria Así se va a llamar el siguiente Es verdad No sería mejor un gordo y dos argentinos No es para eso Te escucho como si tú me tricula por lo malpagueado Cuidado, cuidado Ostras Soquita bastante, eh Corran, 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 corran No, polvo vida, polvo vida, tío Polvo Yo no puedo, eh Vale, ya, ya Vale, ya Vale, me quedé sin polvo Yo tengo dos, yo tengo dos No te preocupes Cuidado No me deja mover, ni Yo, de culo, las A ver Gracias, gracias Tengo una Flash De esa Una, una bomba de A ver si la Está tocado yo, rey, tío Si puedo Montes, se me agradezco Necesito cargar la barrita Destino Valiente No tengo, no tengo, no tengo Vienes por mí No me deja Que se me pase la Ya está paralizado Sí Vale, déjame la Leviente, leviente Le rompo las patas Necesitábamos el Choryugeki En la cara Sí, yo le he dado Pero no es suficiente Lance, usa tus habilidades De fallar Choryugeki, por favor Listo Y yo lo voy a montar ahora A ver si Entra una cosa y otra Ahí le hicimos Muy buen daño, eh Me salto por encima Cuidado 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 un poquito Para que venga Lance Venga O carga tu barra Ahora si Ya Voy, 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 voy Ya Ya Los corro, los corro, los corro Por favor Por favor Por favor Porque no matan a la Yo de soltera Estoy paralizado Después de esto Estoy paralizado Después de esto Ya también Ya tengo polvos, eh Fallé, fallé No se hace todos Ok Nuestra última oportunidad De hacer algo Disculpa si esto te escucha Voy a ir con críticos A ver Venga Venga, los que tiene el porno Sí, sí, ya, ya Es paralizado Es un excelente Ah, espérate Tengo Xeroveki Tengo Xeroveki Espérate A ver si no fallo Es una oportunidad para fallarlo No Ya la tiné, la tiné Pero no No la tiné Uy, casi Perdón, perdón, perdón Hasta para los Xeroveki Se necesita práctica, eh Sí, es verdad Es verdad Buena, la tiné Hachela Sí Con el aceite Buena, buena Socorro Que nos mate Uh, que buena Vuelo, vuelo, vuelo Cuidado 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 Me cuero 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 Eh, espérate Me voy a poner Estamina Estamina Que no tengo estamina Vale Atáca, teca Ahora te hago yo Ahora te hago yo Vale Buena, buena Bueno 5 Eso es de venganza Vale Cuidado 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 Es mejor que me pase un gol El TDD Que estás fuera de la marca Mira, al toste Mira al toste Por ti Pío, que bien que estáis jugando En serio Que ahora voy Ahora voy Termino esta partida No, no, no te voy a prisa No, no, no te voy a prisa No, 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 no sea Muy bien Quien es una bomba de luz Se me da el cielo Te rompió Me cuero Me cuero Me cuero Me cuero Y el Y el galletero ese, tío ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¿Tenéis trampa? Ah, no, 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 no Tenéis trampa Qué buena Me cuero, me cuero un poquito Ya Ya no te da fotos Ya no te da fotos Efecto Sí, yo creo que sí Ya, ya, ya Aguante, no aguante Eh, le habéis roto todo Voy a dar un aceite de este verde A ver si Rompo el brazo Tío, lo estamos flasheando Bueno, bueno A mí por el brazo Para romper el brazo, claro Lo matamos, lo matamos Vena Lo matamos Jujuuu Argenteo G5 Dos Dodorias No, perdón Dos argentinos Y un Dodoria Te has dado Aquí despedimos al Real Clive Vale, vale Sí, porque ya está tarde Si querés, mañana repetimos Eh Sí Esta no es mi misión Lo habéis puesto vosotros Así que esto es como no contara Para mí Es como emocionante estaba Oye, la cola, la cola Está para allá O sea, ¿a dónde, a dónde? Va, claro, sígueme, sígueme 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 Ya Quedamos gente Quedamos gente Ay, no lo he carbiado No lo he carbiado Claro Vemos que ver Inmortalizado Y látigo Vamos a pedir aquí el gameplay Ok, vale Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí A ver ¿Cómo, cómo? Aquí Y Shaka Pumba Madre mía Chaval Es que claro Al principio Se ha puesto mi subida Si, yo también lo siento Pero vencimos Vencimos otra vez A ¿Cómo se dice? A priori No, a priori No, a A contrarreloj Porque yo es que me he tenido Que salir de la partida Estamos argentinos siendo Doria Sí Y justo me acaba de escribir Mi novia Que es de Me dio El ticket de nivel 15 Dos Y uno más Que tengo Ay, Dios mío Otro dos pelos Tengo cincuenta y algo Ah, no Este es un pelo normal No volvemos a repetir Eso en nuestra existencia Es verdad ¿A ver cuánto dura la misión? Ha durado 18 minutos No es tanto Y ha subido recé Además Y la corona pequeña Solo antes Paraguay existe ¿Cómo? Tenía que hacerlo ¿El qué? Bueno Despídense Chicos De este gameplay De G5 De Argenteo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Saludaciones a sus familias Por favor Cuídense Y manténgase Entre sus casas Y lávense las maritas Sí Lávense las maritas Con mascarillas ¿No? Con mascarilla Pero O sea Lávenselas con jabón Aparte está la mascarilla Esa no la laven con jabón Vale chicos Pues nada Nos vemos en Gambian Hispano En este Gameplay Con dos amigos Lance y Berserker Despídense Digo vosotros Chao Chao chicos Gracias Hasta la próxima amigos Adiós